Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén pasando una mañana hermosa o tarde o noche, dependiendo cuando estén viendo este video. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo un video más. Ya estamos a lunes. Feliz inicio de semana. Espero que estén pasando un hermoso día. Y bueno, nos encontramos de regreso a CVS. Ya saben, estamos aquí componeando más ofertas, aprovechando más compras y especiales. Recuerden que este circular comenzó desde la semana pasada. Comenzó desde el domingo 9 de junio y va a terminar este sábado 22 de junio. Así que si realizaron las ofertas una vez la semana pasada, van a poder volver a realizar esta semana. Solo recuerden que si utilizaron cupones digitales del fabricante, posiblemente ya no regresen. Y bueno, por aquí vamos a realizar la segunda compra de esta semana. Les compartí dos videos el día de ayer. Les compartí un video de ofertas vigentes no anunciadas. Parte número 2. Y les compartí una compra de 12 productos. Cada producto nos quedó a un buenísimo precio. Obtuvimos productos de cuidado del cabello, cuidado personal y la lista continúa. Y bueno, por aquí voy a realizar una compra súper pequeña, pero buenísima. Pero más que nada para mostrarles y dejarles saber información. Porque hasta el día de hoy aún me hacen preguntas en cómo recibir los cupones de 10 en 70. Algunos de ustedes saben que tienen que utilizar los cupones de porcentaje, pero no saben todos los detalles. Así que por aquí yo quiero compartirles esa información, pero también realizar una compra para que puedan ver más o menos cómo funciona. Bueno, primero que nada tienen que estar inscritos para recibir los e-mails de CVS.com. Pueden ustedes suscribirse a estos e-mails en la página de CVS.com ingresando a su cuenta. Y ahí ustedes pueden poner que quieren recibir e-mails de CVS. Creo que la mayoría ya lo tienen. Y cada jueves estamos recibiendo un cupón de porcentaje en nuestro correo electrónico. Este es el cupón que queremos utilizar. No importa que lo apliquemos con una compra donde utilizamos extra bucks y tan solo nos descuenta centavos. El punto es de utilizarlo. Pero tenemos que utilizarlo entre el día jueves, el día que lo envían, entre el jueves y el lunes. El lunes es el último día que uno puede utilizar para recibir un cupón de descuento. Así que si ustedes recibieron un cupón el día jueves, utilicenlo el día jueves, el día viernes, sábado, domingo o lunes. Tienen cinco días para utilizar ese cupón. Y a utilizar ese cupón al siguiente día, envían un cupón de descuento que está disponible tan solo por dos días. Entonces, si ustedes utilizan el día, por ejemplo, el día domingo, les envían el cupón el día lunes. Y tan solo estará disponible ese cupón para el día lunes y el día martes. Así que información súper importante. Tienen que utilizar el cupón de descuento que les envían por correo electrónico. No el que aparece en su recibo, el que sale en el recibo, el que imprime en el recibo. El cupón de descuento, el cupón de porcentaje que les envían el día jueves. Hay que utilizarlo entre el día jueves y el día lunes. Envían el cupón al siguiente día. Y ese cupón tan solo está vigente por dos días. Así que esa es la información que les quería compartir. Y por aquí yo voy a realizar una compra donde voy a aplicar ese cupón de porcentaje que me enviaron el día lunes. Perdón, el día jueves. Y estoy realizando esta compra un día antes para que el día que yo suba este video, ya esté disponible el cupón de descuento y ustedes puedan ver que sí me lo enviaron. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, pueden dejar en los comentarios. Haré a mí mejor por contestarles, pero básicamente eso es la información más importante que tienen que hacer para todos ustedes que aún tienen dudas. Yo sé que la mayoría de ustedes ya saben sobre esto, pero sí hay muchos que aún me siguen preguntando que no están bien seguros cómo hacer esto. Yo también me tomo un poco de tiempo para aprender bien cómo funciona, porque un tiempo no estaba cuponeando en CVS tan seguido. Ya saben que un tiempo CVS estaba súper aburrido. Bueno, no tenía las mejores ofertas. Y bueno, vamos por aquí a comenzar con la compra de hoy. Una oferta que aún no he realizado ni la semana pasada ni esta semana es en productos de Jergens. Esta semana tenemos una oferta con los Jergens Wet Skin de 10 onzas, estos por aquí. Los Jergens Butter Blend de 8 onzas que aquí en mi tienda no hay. Y los Moisturizers de 16.8 a 26.5 onzas, que son estos por aquí. Están en promoción de gasta $20, recibe $10 en Extra Box, límite de uno por tarjeta. Así que yo me voy a llevar dos de estos, creo que voy a agarrar los de coco. También están los Shea Butter. Me voy a agarrar esos de coco que están a precio a $10.29. Los productos están bajo ya, así que por aquí les explico la oferta, pero me voy a parar porque mis rodillas no aguantan. Entonces, por aquí les trato de dejar una foto. $10.29 por 2 es un costo de $20.58. Para productos de Jergens no tenemos cupones de fabricante, así que vamos a pagar $20.58. Vamos a recibir $10 en Extra Box de regreso, bajando el costo a $10.58. Pero, en la aplicación de Ibota tenemos reembolsos para productos de Jergens de $3 en la compra en uno. Estamos comprando dos productos, así que Ibota nos regresa a $6, haciendo el costo final por los dos productos $4.58. O tan solo $2.29 por producto, que se me hace un precio muy bueno para esas lociones de Jergens. No siempre los cuponeamos, así que se me hace muy buen precio. Así que esa es la compra que voy a realizar el día de hoy para poder utilizar mi cupón de porcentaje. Dejen, los pido, los llevo para enfrente y nos vamos a pagar juntos. Ya escaneé mi tarjeta, vamos a pagar los productos. No sé por qué se ven diferentes las botellas, pero parece que es el mismo producto. Espero no nos dé problemas. Ok, ahí está. Ok, Extra Box y el cupón de porcentaje que me enviaron el día jueves. Ok, mis chicos y mis chicas, terminamos la compra de hoy, pero no sé si escucharon ese ruido que les trae al final de la compra. Tuvimos problemas con el recibo. Pero no estaba saliendo, no estaba imprimiendo el recibo, pues el papel se había quedado dorado. Así que no salió recibo, no tengo recibo para mostrarles, pero por aquí les mostro los $10 en Extra Box que recibí de esta compra. Y también por aquí les voy a mostrar el cupón que ya habré recibido por usar el cupón de porcentaje. Recuerden que recibimos estos cupones de descuento un día después de utilizar el cupón de porcentaje. Así que espero que este video de alguna manera o de otra les haya ayudado. La compra les dé una idea para ofertas que van a realizar esta semana. Y una vez más, si tienen alguna duda de cómo recibir los cupones o cómo utilizar los cupones de porcentaje, pues déjenme saber en los comentarios. Entre todos nos podemos ayudar. Y muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y nos veo en la próxima. Bye.